Se da el maíz, el sorbo, el frijol. Aquí se da el maíz, sorbo y frijol. ¿Aquí en Santa Iglesia o en varias partes de aquí? Sí, aquí en Santa Iglesia. ¿El elote no se da la mazorca? Sí también. Mazorca. Me imagino que hay otros que siembran eso por aquí mismo. Aquí mismo siembran. Aquí en la región. La región. Es lo que tienen aquí, lo que son ranchos grandes, así como Santa Iglesia, siembran varias cosas. Sí. ¿Sandía no se da? ¿Aquí va que no? Yo también. También. Melón. Melón y sandía. Melón y manzana. López. Paguas. ¿La pagua viene siendo parecida al aguacate? ¿La pagua tiene más semilla o casi igual? Porque hay unas paguas grandes, paguas más chicas, unas paguas más semilludas, ¿no? La pagua es más grande que el aguacate, pero tiene las bolas más grandes que el aguacate. El limón también veo que se da mucho aquí. Otra cubeta. ¿Qué comí hace rato? Hace rato. Ah, sí. Mole. Un molito con arrocito bien rico. Y unas tortillas calentitas. Bueno, eso fue hace rato. Un molito con arrocito bien rico. ¿A ver el sol ya? Sí. Está bien bonita la naranja esta. Bueno, cuando no le echan el fertilizante, como ahorita lo de la cal, ¿qué es lo que le sale? Plaga, gusanitos o qué? No, no le sale. No, no, no. No, no. No, no. Pone que la miren así, pero ya bueno, la miren así, pero se ve enterito y todo eso la naranja. Y me imagino que todo árbol necesita como que era mantenimiento, ¿no? Para que los frutos lo ven bien. Ya sea, abono o cosas así. Los árboles de la naranja de la que se... Ah, son de lo que están allá en la orilla, ¿verdad? De la naranja, la que no se aduce. Ah, sí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cómo para hacer un...? Ya no sé, ya de que uno le echa azúcar, porque ya está dulce o no? Ya está, aquí está. Está cayendo. ¿Aquí está ahí? ¿Sí? 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 Ahí vamos con las famosas naranjas. La naranja Valencia, ¿cuál es? Hay muchos que los supermercados dicen, se venden naranjas en la Valencia, naranja nave o así. ¿Cuántas naranjas están clasificadas? Como unas cinco naranjas diferentes. Acá hay como unas diez variedades, ¿no? Acá hay como unas diez variedades, ¿no? Esta es naranja Cucha, naranja Valencia, naranja Nave. Temprana. Temprana. ¿Entonces son como unas diez clases de naranja diferentes, verdad? Sí. Diez clases de naranja diferentes hay. ¿La toronja se autoestima como naranja o no? ¿Es familiar, no? De la familia. La toronja. Pero creo que a la gente no le gusta la toronja. La toronja. Yo he visto que allá en Matamoros venden agua de toronja y... Yo he comprado pero le hacen falta... Está muy amarga. Sí. Ya vieron aquí. Sabias palabras. De aquí. De la huerta de Santa Gracia. Ya me agité. Así con la cubeta, ¿de cuenta? Le echamos agua y ya nomás las enjuaga, ¿verdad con la cubeta? Sí. La naranja. Entonces eso viene siendo... Cal lo que tiene. Es cal. Está ahí, para que se conserme. Vamos. Ya ven, tener una huerta no es muy fácil. Tienes que darle mantenimiento a la huerta de naranja. ¿Cuánto tiempo dedicas así? ¿De la mañana o de qué horas? Por aquí. Ajá. ¿De la mañana aquí o de qué horas a qué horas? De la mañana, sí. ¿De las siete hasta las cuatro? Sí. Ah, son nueve horas. Ah, son nueve horas. ¿No? Nueve horas dándole mantenimiento o aquí o... o como ahorita? Me imagino, eh... No, chapoleando. Chapoleando. Mira, hay agua. Hay agua. Chapoleando. Sí. Ah, sí. Porque voy a echar fertilizante para que esté limpio con leche de fertilizante. Sí, para derramarío. Y por aquí pasa el tractor, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y el tractor está llegando o es el tractor chico de lo que pasa aquí? No, es grande. Ah, yo he visto uno que rebasan eso y con eso fertiliza, ¿verdad? Sí. Uno que tiene unas ruedotas. Sí, con eso se utiliza uno también. ¿Qué dice? ¿Es mejor sembrar naranja que toronja? Sí, mejor. A mí me gusta más el jugo de naranja. El jugo de naranja. Sí. ¿Aquí no tienen ningún árbol de toronja? ¿Por qué no hay un arbolito nada? No, porque es un arbolito. Porque el... Me gusta mucho serrofana. Y necesita uno... Me gusta mucha... Mucha... Mucha comida. Sí. Es muy más costoso. ¿Qué hay pájaros? Ah, sí. ¿Desplumó un gato o algo? Un gavilán, yo creo. Desplumó un gavilán. Lo bueno es que los gavilanes comen pollos nada más, ¿no? Sí. Animalitos... O si hay un hido de pájaros se los comen también, ¿verdad? Sí, sí. Sí, se ven las diantotes del tractor que pasa. Sí. Ahí está las arañas aquí. ¿Ahí está las arañas ahora? Lo volado a las arañas a veces. No, no. No me comí una. No, no. Lo siento por las arañas. Ajá. Aquí en Santa Gracia. Santa Gracia. Visiten Santa Gracia. Y consuman aquí. Santa Gracia. Está bonito. Si tienes familiares de Santa Gracia ahorita. Me dice, ya cuando en Santa Gracia trabaja allá. Ahí hay un familiar. Le pinto la casita. Lo que a ustedes gusten. O promocionando negocios. Puedo promocionar negocios aquí en Santa Gracia. ¿Quién vive aquí en Santa Gracia? ¿Qué quiere que le promocione un negocio? Que tenga carnicería. O cómo matar una vaca. Cómo matar un puerco. Para estar ahí. Dar un pequeño tutorial. Me despido. Adiós. Naranja. Previene muchas enfermedades antigripales. Es vitamina C. Vitamina C. La naranja. Adiós.